Luego del magro empate a cero entre Universitario Deportes y el Carlos Manucci vienen unas repercusiones. El lateral de la U, Aldo Corzo, fue bastante autocrítico al hacer su análisis en caliente de este partido. Como se recuerda, el equipo crema se encuentra a 5 puntos en la punta del campeonato, por lo que ve remota la chance de ganar el torno apertura. Número 1, porque el fixture no le favorece con salidas a Arequipa o Huancayo, y con la fecha de descanso que aún debe tomar, al parecer ya estarían pensando en el torno clausura. Es así que ya habrían confirmado a su nuevo gerente deportivo, Álvaro Barco, que empezaría a trabajar a mitad de año. Así lo informó el periodista deportivo Gustavo Peralta. Él va a empezar funciones en junio. Según esto, el acuerdo que él tiene de palabra con la administración que lidera Gian Ferrari. El mismo Álvaro Barco ya está empezando a ver algunas cuestiones para el equipo y también decidir si fuera el caso, en este caso decidir algún nuevo técnico al respecto, pero ya está analizando funciones o posiciones de lo que tiene que hacer la U y cómo un poco reforzarse para la próxima temporada. Sobre Jovia Marín, no está cerrado su préstamo a Sportboy. ¿Por qué? Porque apareció en el Atlético, Ayacucho y Binacional, además de otro club. Se busca liberar sueldos con esto porque hay algunos jugadores que están declarados prescindibles. Son Roberto, Jovia Marín, Teado Cantoro, Ceballos, Guarderas y el juvenil Calero. Para que haya dinero, para que la U pueda ir tal vez por un volante mixto o un defensa central. El campeonato apertura lo lidera el Melgar de equipa luego del empate a tres que obtuvo el Sport Huancayo frente al Cienciano del Cusco. Por lo que al parecer, el campeón saldría de estos dos equipos. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volantil nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.